Música Aunque vivíamos frente al parque más bello de la ciudad, había un acuerdo implícito en que era una ordinariez, una ordinariez imperdonable, sacar sillas a la vereda o llevarlas al parque mismo para conversar tranquilamente mientras se hacía de noche. Nos perdíamos el aire limpio, los árboles, los canteros de flores, el canto de los grillos, etcétera, etcétera. Todavía hoy, 40 años después, en las más agradables noches de verano, las calles y el parque están vacíos, el silencio de los cementerios. Eso de sacar las sillas a la vereda era propio de los grasas, que sacaban las sillas a la vereda o a la placita para tomar mate a la vuelta del trabajo y disfrutar del fresco, no sin comer algunos pan con grasa y otras porquerías. Se dirá que estoy hablando del único privilegio de los grasas, pero no. A diferencia de los propietarios de los barrios residenciales, los grasas viven, no mucho tal vez por culpa de los vacilos y las enfermedades venéreas que atarraban a mamá, para no hablar de las cuchilladas y los balazos. Y no hemos olvidado de la tuberculosis, que era uno de los grandes espantos de mamá y que la obligaba a obligar a las hirvientas a sacarse placas de pecho, no sea que una de esas parditas asesine a toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!